I think I'm gonna fall in love No mama knows what's up Addicted to your fragrance ¿Y por qué me va a pegar? Vamos a la estrella Me la bendite Me dice que está deshabilitado No sé por qué Mira, a ver, te da más droga ¿Cómo estás, oficial? ¿Oficial? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Hay una persona por ahí Nosotros estamos viendo el área Unos tigres vendiendo droga por ahí No sé qué está pasando Sí, hombre, yo en verdad Yo lo que ando con mi chica Ellos están vestidos de blanco y negro ¿De verdad? Sí, hombre ¿Por eso está marchando la misma descripción que usted tiene? No, porque yo soy otro asunto, patrón Yo tengo amarillo Ella tiene amarillo, mire Dígame Pero lo podemos requitar Para ver si todo está en orden ¿Lo pueden qué? ¿O más así, patrón? Yo sí tengo encima Bueno, mija, agárrese Que son dos patrullas ¡Ay, güey! Tres patrullas ¡Qué! Tres patrullas Necesito ayuda Tres patrullas El vivo ¡A correr, güey! ¡Pinky, coño de los demás! ¡Aló! ¡Refuerzo! ¡Tres patrullas! ¡Tres patrullas! ¡Ay, madre! Es que Paulino contaba la risa Dicen que no tiene la misma descripción ¡Pinky, pinky, pinky! ¡Ay, Pinky, ay, Pinky! ¡Pinky, ay, Pinky! ¡Agárrese, mi jefa! Que aquí no agarra nada Agárrese de esta La voy a abrir Ah, bueno De calibra, agárrese Pues si te apretas Si te apretas muy duro Es que no, mija, agárrese Agárrese ya La ventaja de ir en moto Que tienes más control, ¿verdad? Sí A ver qué tan buen conductor eres ¡Ay, Dios mío! ¡Mío, me está cayendo atrás de las polis! ¿Qué te hizo? Que yo no hice ¡Qué diferente, patrón! ¡Ay, dolor de cabeza! ¡Ay, no! ¡Mío! Estamos corriendo con nuestras vidas Por aquí, por el hallway Por el hallway Como tú quieras decirle ¡El diablo! ¡Coñece, tío! ¡Mío! ¡Necesitamos ayuda! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mío, andamos corriendo, carnal! ¡Ayúdenos! ¡No, no! Son muchos polis, cabrón Son como tres ¡No, no! No mames, güey, tamales. No, tamales, no. Ando por el hospital, patrón, ayude. El tío, los perros son perros y corren, la en él. El mejor manejando. Habla, morita. Una estrellita. Ando en esto, ando en esto, tranquilo. No preocupéis. El mejor manejando. No preocupéis. Hola, morita. Pero son unos choferes, esos tigres. Y si. Se alejaron, ¿no? Apagaron la sirena. Oye, pero nos llegaron sin sirena, ¿no? Sí, ellos son unos tigres. Nos llegaron sin sirena, los condenados. Ay, tengo mucha gasolina. No perdí, tú ya. No perdí, son cuatro. ¿Cuántas sirenes que son? Dios mío. Pero, ¿y qué fue que yo maté al papa? Es por lo que tiene. ¿Tú lo entiendes? ¿Cómo estás? Al jefe. Al pez mínimo. A Medina tengo secuestrado. Tienes menos de una mitad de gasolina, ¿ok? Para que... Para que... Vamos a hacer los movimientos y saco ya, pues no hay de otra. A ver, tú tienes salida. Ay, Dios mío. Agárralo, yo voy. Ok. Oye, no. Nos están disparando. Ya, ya, ya puedo. Yo puedo. Ay, güey. Me metí por un... Por un poste. Ah, por ahí. Ey, ey, están tirando a pichar los tigres. Ya, no, 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 no. Ay, güey. Están tirando a pichar. Son unos pichadores. Ayuda. atrás son unos pichadores Hey dolor dolor El la boca No pero no hay nada Mio ando por la casa por el Megamol Flow Ammunition ayuda Dame una policía Mio ayude Me voy a traer un buen Cospere miño, coopere Hey No va a estar Capiate, Capiate No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Quién llega, llega? ¿Dónde? Aquí, es el de la plaza Si tu ayuda patrón Esto se acaba de descontrolar Corre Magali Corre Oh my Corre mujer, corre Yo estaba corriendo No voy a correr más No voy por esta escalera, huye, ven Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Que grano, que grano Que grano Oye Mio, acuártese No tu estas Subiendo una escalera aquí con todo, esperese Calera, yo tu suplazo, tu por donde se hacen los dos Estoy subiendo, tu subiendo Ya te viste, ya que abajo, ya que abajo Espérate, espérate, que la policía por ahí No, no, no No, no, yo le voy a ayudar a los dos Coño, por ir Magali ¡Sube Magali! ¡Sube! Yo como voy a ser más protección ¡Toronamu! ¡Que fuerte! ¡Tú estás loco! ¡Sube! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Mio, no dispare, no dispare No me vas a pasar tu contacto Coño, verdad, Cris Tengo que pasarte el contacto, mio Hay que corre, corre Compay, se armó aquí Todo el telefón, pate, ya Mio, merece, merece Pague, patrón, que coronamo Y donde está Magali ¡What the fuck! ¡Ya se tiró! ¡No! ¡Mira Magali, Jerry! Mató a uno, quítese todo Estás herido ¿Qué te pareció esa adrenalina? ¡No! 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 ¡Quítate eso! ¡Quítate eso! Te tengo miedo de la palera I think I'm finna fall in love No momma know what's up Addicted to your fragrance I'm